Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de este Angio Podcast. El episodio de hoy está patrocinado por Laboratorios Teba. Y damos la bienvenida a nuestros concitriones, la doctora Nora Lecuona, la doctora Davinia Zámano y el doctor Pedro Córdoba. Y para el episodio de hoy tenemos a un invitado que muchos de ustedes seguramente conocen, el doctor Jesús Arriaga de San Luis Potosí, egresado del Hospital Adolfo López Mateos, angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Y tenemos para el día de hoy un episodio donde vamos a intentar una dinámica un poco distinta. El día de hoy no haremos una revisión de un artículo, sino buscaremos tener una conversación sobre una herramienta diagnóstica que está entrando en boga en la cirugía vascular para un apoyo en el diagnóstico en muchas enfermedades vasculares que es la termografía infrarroja. Y hablaremos un poco sobre cuáles son los usos de esta termografía, cómo funciona, para qué nos puede servir, sus beneficios al ser una técnica de no contacto, cómo podemos aprovecharlo en las distintas enfermedades en la especialidad de cirugía vascular. Y tenemos a Jesús el día de hoy como invitado, ya que se encuentran trabajando por allá en San Luis Potosí en algunos protocolos de investigación sobre el uso de esta termografía infrarroja en nuestra especialidad. Así que bienvenido Jesús y si pudieras platicarnos un poco sobre qué es esta termografía, cómo es que funciona y se puede utilizar para la patología vascular. Muchas gracias Rodrigo, buenos días a todos los confecciones. Pues bueno, platicarles un poquito sobre la termografía y lo que estamos haciendo acá en San Luis con un grupo pues diverso de especialistas en este campo. La termografía infrarroja es un método que evalúa la energía que irradian todos los objetos. En este caso lo que estamos buscando es la temperatura del cuerpo y es un método diagnóstico que nos ayuda a medir precisamente la temperatura. Es como cuando ponemos una mano cerca de un radiador y sentimos ese calor, pues bueno, es lo mismo, pero en una imagen que nos va a transmitir el dispositivo, en este caso la cámara, va a convertir una onda de luz que nosotros no alcanzamos a ver, la va a convertir en una imagen que podamos ver en una pantalla. Este, nosotros nos encontramos actualmente trabajando en dos líneas de investigación con la termografía infrarroja. Lo primero que estamos, que tenemos más avance es en la enfermedad de, bueno, la artropatía de Charcot y lo segundo es en los pacientes revascularizados, este, principalmente para ver los efectos inmediatos y, bueno, el seguimiento, este, del paciente. Muchas gracias, Jesús. Hablar un poco también sobre el amplio, la amplia gama que esta termografía tiene en nuestra especialidad, ya que logra detectar tanto patología venosa, logra predecir, incluso hay algunos trabajos, la, el desarrollo de úlcera varicosa, también logra predecir el éxito de una revascularización en pacientes diabéticos con el pie neuropático en etapas tempranas, ha podido detectar aquellos pacientes que están en mayor riesgo. ¿Por qué es que la termografía nos permite apoyar estos diagnósticos? Y la pregunta obligada, si esta termografía es por sí sola un método diagnóstico o es considerada solamente un método de apoyo diagnóstico. Bueno, mira, Rodrigo, yo siento que todavía nos falta mucho por conocer de la termografía, entonces estos esfuerzos que estamos haciendo por ahora de investigar más en los, en las diferentes patologías vasculares, son pues parte de una sumatoria de estudios que ya existen para ver qué provecho podemos sacar de la termografía, más ahora que estamos en este modo de pandemia, en donde el contacto con los pacientes pues se ha, se ha cambiado bastante. Sí sabemos, ya hay muchos estudios al respecto sobre enfermedad arterial periférica, incluso donde se hace una correlación de un índice tobillo-brazo con un índice termográfico tobillo-brazo, con una con una correlación de 83%, eso pues digamos es bastante bueno, es muy aceptable. En cuestión de lo que te puedo mencionar sobre la patología de la neuroartropatía de Charcot, la temperatura es algo que es muy evidente, la diferencia entre un pie con neuroartropatía y el otro pie. En cuestión de términos de temperatura es abismal, entonces personas no capacitadas, personas que no están acostumbradas a ver este tipo de enfermedad, por ejemplo médicos familiares, médicos de primer contacto, para ellos pudiera ser una herramienta vital en diagnosticar, por ejemplo, una neuroartropatía de Charcot versus una celulitis, porque es un diagnóstico diferencial que a lo mejor ellos que no están tan acostumbrados a verlo de manera rutinaria pueden pasar por alto y pues nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de no detener a tiempo un problema así. En la cuestión venosa, la verdad es que no tengo yo tanta experiencia ni tampoco he leído mucha bibliografía al respecto, pero lo que sí sé es que son también es una pierna que está más caliente, la que está enferma con enfermedad venosa y seguramente que eso sería otro nicho para explorar. No sé si, sobre todo hablando de la neuropatía que mencionabas, otra cosa bien importante que también ya se ha definido en la literatura es que los pacientes diabéticos con complicaciones, empezando por la neuropatía y también los pacientes que tienen ya enfermedad arterial periférica, suelen tener unos pies más calientes que un paciente control o un paciente diabético que no tenga estas complicaciones. Entonces, desde ahí ya podemos ver que los cambios termográficos termográficos en la piel del paciente nos pueden ayudar a hacer una valoración más integral de las patologías vasculares y de nuestros pacientes. Oye, Jesús, yo tengo una pregunta importante. ¿Cómo fue tu acercamiento a la termografía? O sea, ¿cómo te interesaste? ¿Qué te motivó a empezar a investigar? ¿Lo estás haciendo tú solo? ¿Tienes un grupo de gente que te está respaldando? ¿Cómo te conectaste si tienes gente que esté contigo? Claro, mira, Pedro, buenos días. Nosotros acá en San Luis, yo tengo unos grandes amigos de ahora sí que de toda la vida. Un amigo mío está en la Universidad de Maguil. Él es doctor en ciencias de la investigación. Tengo otro de mis amigos que es cirujano general y que él es doctorante en ciencias de los materiales que junto con su titular del proyecto trabajamos previamente ya con la termografía, principalmente enfocado en pacientes quemados, en pacientes que ve mi colega que es cirujano general aquí en el hospital central. Él es el encargado del del área de quemados en dicho hospital. Y así mismo, cuando hizo su maestría en ciencias de la investigación, hizo un protocolo en donde se inyectaba insulina en heridas para ver qué tan rápido crecía el tejido, qué tantos nuevos vasos habían en esas heridas. Estoy hablando de pacientes que no eran diabéticos, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo se tomaba la termografía y fue mi primer acercamiento. Yo todavía estaba haciendo mi servicio social y ahí fue en donde empezamos a trabajar con eso, con estos pacientes. Y nos dimos cuenta que pues es una herramienta que visualmente para el paciente y para los familiares es muy evidente, ¿no? Lo que está sucediendo. Gracias. ¿Conocemos algún antecedente de la termografía aquí en México? Es muy interesante la historia que nos estás comentando, ¿no? De los pacientes quemados y el uso habría como que ver. Pues como angiólogos no somos pioneros en esto, ¿no? Esto viene desde las pandemias. ¿Desde cuándo se está usando la termografía para ver las extremidades? Bueno, la termografía tiene mucho tiempo ya utilizándose, nada más que la cuestión es que no era tan accesible, se empezó a utilizar en el 72. Hay reportes también del doctor David Armstrong que conocemos perfectamente con sus trabajos de pie diabético. Él incluso lo está utilizando un poco para determinar los puntos de presión y determinar patologías agudas. Y él tiene varios artículos alrededor de los 90, 94, 97, en donde utilizaban ya la termografía. En la relación a las pandemias que mencionas, Davine, pues bueno, ya nos ha tocado vivir en dos. En la de la influenza fue, yo creo que el primer acercamiento a nivel nacional en las áreas públicas, en los aeropuertos, en donde, pues evidentemente, el no contacto era primordial. Y la termografía fue de gran ayuda para identificar a los pacientes. Y ahora, pues bueno, con el COVID-19, pues seguimos reforzando el uso de la termografía. Y es de mi agrado comentarles que con el grupo que estoy trabajando, se hizo un estudio para determinar el área más sensible para determinar un paciente con COVID, incluso sin síntomas. Y se vio que el aumento de la temperatura periorbital es la más sensible para determinar un paciente con COVID. Entonces, hemos estado trabajando también con este, pues bueno, en esta pandemia que nos ha brindado diferentes opciones o diferentes rutas de trabajo, pero sí, definitivamente la termografía infrarroja se ha vuelto muy relevante. Y una cosa bien importante, ahora es muy accesible, ¿no? Este, digo, en relación al, si estábamos hablando desde sus inicios del 72 para el uso médico, ahora, claro que ya es un cambio abismal. Súper interesante, Jesús, y sobre todo creo que si esto puede empezar a extenderse, su uso va a ser, va a ser muy, pues de mucha facilidad para poder determinar, pues no solo, como dices, ¿no? En enfermedades en las extremidades, sino también, por ejemplo, esto, esto que mencionas del COVID. A mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo es el procedimiento para aquellos quienes no han tenido la oportunidad de tener este acercamiento con esta tecnología infrarroja, cuál es el procedimiento para poder tomar una adecuada imagen, cómo, qué se necesita, qué preparación necesita el paciente y qué capacitación necesitaría tener la persona que lo está haciendo. Claro, bueno, lo primero que se tiene que hacer es que se tiene que tener al paciente en reposo. Si está utilizando calzado o algún tipo de vendaje hay que retirarlo. Hay protocolos ya bien establecidos que se pueden seguir y lo que, el protocolo que nosotros hacemos es que el paciente tiene que estar libre de, pues bueno, de alguna cobertura, ya sea calcetín o algún vendaje por cinco minutos para que se estabilice la temperatura de la piel. Una vez conseguidos estos cinco minutos, nosotros para estética de la foto podemos poner un campo detrás de los pies y se tienen que tomar las fotos por la parte de adelante de las piernas, las plantas, la parte posterior y dependiendo del protocolo que estén siguiendo, hay veces que se requiere tomar la temperatura de los brazos para que sea un termograma completo. Es importante mencionarles que hay cosas que pueden afectar la temperatura, que lo sabemos, que es principalmente las infecciones. Y otra cosa que nosotros buscamos como vasculares es la perfusión de la piel. Eso es muy importante porque si tenemos algún paciente con alguna infección y le tomamos la termografía, pues obviamente eso va a estar elevado. Y no sé si eso sea lo que se está buscando, que también se utiliza para evaluar los procesos infecciosos como la celulitis, su respuesta al tratamiento. Entonces, en nuestro protocolo es así. Después de que hacemos la foto, tiene un procesamiento posterior por el ingeniero Samuel Colosobas, que lo pueden buscar, hay muchos artículos que él ha publicado sobre la termografía. Él es quien nos apoya en hacer esta producción después para el análisis, pues ahora sí que es científico del termograma. Entonces, no es nada más así como tomar la foto y ya quedó ahí, ¿no? O sea, sí se necesita un procesamiento posterior. Este, y pues Samuel es el experto en eso. Pero el hecho de juntar los pacientes nos facilita que tengamos más número de población para hacer estos estudios que nos han brindado buena información. Les iba a mencionar que también hay un protocolo en el cual yo no participe sobre celulitis y también hay buena correlación ahí con el efecto que tiene el paciente con el antibiótico, ¿no? Pero son situaciones diferentes y de ahí han surgido muchas ideas. El protocolo es muy sencillo, se lo pueden enseñar incluso a personal que trabaje con ustedes. Y esa es una parte de la cual nos importa mucho mencionar, porque si se lo podemos enseñar a personal de enfermería, a médicos de primer contacto, quizás sea una buena herramienta para que ellos nos manden al paciente de manera temprana. Me imagino, por ejemplo, en una insuficiencia arterial aguda, que a veces no es muy clara la situación, o en lo que más estamos viendo es en la patología de Charcot, ¿no? Ahí sí yo creo que es muy evidente la delta de temperatura entre una pierna y otra. Y pues bueno, ahí sí no hay que hacer tanto análisis de la imagen posterior como para que sea evidente lo que está sucediendo. Gracias, Jesús. Pedro nos hace por acá una pregunta, que es ¿cuánto es el tiempo promedio para realizar un buen protocolo? Y yo también la quiero complementar con este aspecto técnico que preguntaba la Nora. También existen gamas distintas de colores que uno puede seleccionar. Para quienes tal vez no lo hayan tenido en sus manos, platicar que la termografía también ya es un dispositivo bastante portátil, que debe de medir aproximadamente unos, que serán 4 o 5 centímetros. Se puede conectar al celular y a través de una aplicación lo podemos hacer. Así es la forma en que ustedes también lo están haciendo con este tipo de termografía para smartphone o están utilizando equipos un poco más sofisticados. Bueno, Rodrigo, sí, mira, la cámara que mencionas, no sé si podamos decir nombres, pero es una cámara que es completamente portátil, como dices, está validada en el uso humano, tiene una calibración muy buena y eso la hace que los exámenes que se hagan sean completamente reproducibles. Entonces, estamos utilizando esas por la facilidad de la movilización en los hospitales, pero sí que el equipo cuenta con otras cámaras, pues más, a lo mejor un poco más sofisticadas en el aspecto, pues, del tamaño y la gama de colores, ¿no? Si es lo que mencionas. Ahora, la cámara, incluso la portátil, tiene una aplicación en donde puedes hacer modificaciones en los pixeles de color para que identifiques de mejor manera la zona más afectada o la zona más caliente o la zona más fría, como lo busques. También puedes hacer post-procesamiento que nos es útil para diferentes cosas, ¿no? Pero principalmente yo creo que el mensaje que se tiene que llevar es que la cámara está disponible, está a su alcance, está en muchas plataformas de ventas y están validadas en el uso humano, ¿sí? La parte importante es que sí, quizá, deben de tener un equipo multidisciplinario como lo hemos estado haciendo nosotros con un experto, un ingeniero, un experto que les pudiera hacer los post-procesamientos, porque de ahí se puede sacar información que a veces se pierde con la pura imagen, ¿no? Entonces, sí, sí vale la pena que lo vieran así. Perdón, Jesús. Entonces, ¿estamos hablando de una técnica que va a ser para realizar en consultorio o todavía estamos en una técnica que requiere la intervención de mucha gente? O sea, porque a veces estamos hablando con muchos angiólogos y a lo mejor ya estoy entrando a Amazon a comprarme mi cámara y viene esta parte de que viene un post-procesamiento, ¿no? Dices, entonces, ¿necesito un ingeniero que me haga esta validación? Mira, Pedro, yo creo que la parte importante es, si vamos a estar hablando de hacer investigación, yo creo que sí vale la pena el post-procesamiento. Si es algo que vamos a, por ejemplo, para el seguimiento día a día de nuestros pacientes por revascularizar o si es para el seguimiento de los pacientes con algún proceso infeccioso o, en este caso, de lo que hemos mencionado del pie de charcot, es muy evidente para el paciente lo que está sucediendo con los colores. Primero, hay que reconocer que tenemos pacientes de todo tipo de estrato socioeconómico y muchas veces hay que explicarles varias veces la situación del tanto vascular como la situación de proceso infeccioso, que la imagen es muy gráfica y es muy evidente de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la comparativa en el día a día realmente no... O sea, yo creo que esa es muy útil para todos, ¿no? Y, de hecho, hay varios estudios que hablan sobre la revascularización por angiosomas, cómo es muy evidente que la angiosoma que se revascularizó cambia su temperatura. Y esto también es parte de lo que estamos estudiando, ¿no? Siempre considerar que la variabilidad de la temperatura, dependiendo de la zona en donde estén, la temperatura del cuarto es de más o menos 6 en promedio, menos punto 6, ¿sí? Y eso, pues, sí, lo ideal es que tuvieran un cuarto aislado con una temperatura estable y ahí tomar la termografía, porque eso es de las cosas más criticables cuando se hace investigación, que el medio tiene que ser completamente controlado, ¿no? Pero si estamos hablando, Pedro, del uso diario, créeme que es muy evidente la evolución de un paciente, ¿no? Y sí vale la pena, al menos, yo creo que para uno, ya deja a los familiares y el paciente para uno darse cuenta que el trabajo que estás haciendo está funcionando. Entonces, sí, en lo personal, yo te puedo decir que sí, me ha servido, incluso sin post-procesamiento, para darme cuenta que las cosas van mejor o peor, ¿no? Porque también así puede suceder. Claro. Tengo una pregunta. Bueno, este, ¿qué temperatura tengo que tener en el consultorio para poder realizar, qué temperatura se recomienda para que la fotografía que tomo sea adecuada para una valoración, ¿no? Porque esto de la variabilidad, bueno, nos puede meter algún sesgo. La siguiente pregunta, después de esa, es la utilidad en este momento de la termografía, evidentemente faltan estudios, radica en la facilidad de ver una imagen y decir, está muy rojo, yo creo que hay problemas, hay que mandárselo a un angiólogo, está muy rojo, está infectado, está muy azul, creo que no tiene circulación, de que eso sea fácil para cualquiera o tiene alguna ventaja relativa contra los métodos diagnósticos que ya tenemos, ¿no? Porque entiendo que esta facilidad de imagen pudiera ayudarle a las personas que no hacen una exploración vascular completa porque no la conocen, ¿no? Y para el paciente como para ver la imagen y comprender su patología, ¿no? En ese, bueno, hablando en ese orden de pensamiento, esas son mis dos preguntas principales en este momento, ¿no? Y la tercera sería, a mí como angiólogo, ¿en qué me ayuda, no? Contra las clasificaciones y la exploración vascular que ya hago para que valga la pena que yo, pues, busque en Amazon un termógrafo y me lo compre y diga, no, pues, esto es lo que me va, o bueno, en otra plataforma, perdón, ya. Este, ay, ya, este, para que yo invierta en un termógrafo, ¿no? O solo es la foto bonita, el snob que se ve en el Congreso de, ah, sí, el pie rojito, amarillo, azul. Cuéntanos, cuéntanos, por favor, Jesús. Hola, Davinia, buenos días. Pues, mira, este, no, yo creo que sí tiene mucha implicación y, por ejemplo, ahorita que estabas haciendo las preguntas, primero voy a contestar la de la importancia en relación a los otros métodos diagnósticos. Yo creo que es más fácil que tengamos esto a que tengamos un, este, que podamos medir la presión transcutánea de oxígeno del dedo de nuestro paciente. Digo, yo no sé quién lo tenga en su consultorio, este, que sé que los hay. Ahora, eso es una. La otra, no todos tienen la misma habilidad para manejar el ultrasonido, eso también es muy cierto. Y sé que muy pocos utilizamos un ultrasonido por abajo del tobillo. Entonces, esas son situaciones que también, este, pues, bueno, se pueden compensar. Ahora, de entrada lo menciono, ¿no? Yo no hay la evidencia suficiente como para decir que la temperatura, la termografía esté superior a lo que ya tenemos, ¿no? Obviamente, este, pero quizá, o sea, en estos puntos finos, a lo mejor no tiene la presión transcutánea de oxígeno, pero estás viendo que se mantiene constante la temperatura o incluso aumentó después de la revascularización, pues, sí es eso bastante gráfico, ¿no? Sin que le hayas tenido que medirla. Obviamente, no voy a quitar de lado el ITVE ni voy a quitar de lado el uso del ultrasonido, este, y, pues, la clínica, ¿no? Si la herida está cicatrizando, pues, vamos, ya vamos de mucho a ganas. Pero, pero sí, yo creo que son, son opciones alternas. Recordar que también la importancia de que no es invasivo, este, pues, lo hacen un posible método, una técnica diagnóstica, pues, a lo mejor para futuro que siga esto evolucionando, puede ser bastante buena opción. En cuanto a la temperatura de las habitaciones, precisamente por eso se tiene que dejar cinco minutos, este, los, la zona a estudiar expuesta para que no haya conflicto con la temperatura de la habitación. Obviamente que si vas a hacer un protocolo mucho más estricto, si tienes que tener, este, una, una temperatura más o menos de 25 grados, que no tenga variabilidad también tan importante. Pero, este, te digo, esto se resuelve, digamos que, entre comillas, aclimatando la piel a la temperatura de la habitación en donde estás, ¿sí? Eso hace que la variabilidad por la temperatura externa sea mínimo. Entonces, ahí se podría, este, digamos que anular ese efecto externo sobre la piel. Este, y la tercera pregunta, ya se me olvidó que me dijiste, ¿cuál fue la que me dijiste la...? Que a ti como angiólogo... Ajá, ¿cómo nos beneficia? Ok, es cierto. Sí, ¿cómo nos beneficia? Porque entiendo el beneficio diagnóstico para las personas que, pues, no son cirujanos vasculares, ¿no? De facilidad, es decir, oh, aquí hay problemas, no sé tomar un índice tubillo-brazo, no tengo un Doppler. A ver, aquí veo un problema, ¿no? Pero a ti como angiólogo, ¿en qué te ha ayudado a usar la termografía realmente? Sí. Te ha... Vaya, ¿has cambiado niveles de amputación por detectar mediante termografía o...? Sí, eso que estás mencionando es... Eso que has mencionado sobre el nivel de amputación es bien importante. Eso también está establecido ya en la literatura. Este, cuando hay una delta, una diferencia de temperatura, más de 4 grados, por ejemplo, en un paciente que tuvo una insuficiencia arterial aguda, que se limitó en adelante el pie, o este... Esa delta de 4 grados ya nos habla de que hay mucha probabilidad de amputación, muy alta. Este, y eso está mejor descrito en pacientes con lesiones traumáticas y con lesiones por quemados, porque vuelvo a lo mismo, eso es con la parte que empezamos a trabajar en el grupo. Y ahí sí es muy evidente, la verdad, también, el nivel de amputación, tristemente, en los pacientes quemados, este, pues, se ve, se ve muy, muy brusco, pero, por ejemplo, a lo mejor un nivel de amputación que pudiera ser arriba de los cóndilos del codo, este, a lo mejor pudiera terminar en tercio medio o tercio proximal del antebrazo, ¿no? Este, eso sí tiene un... O sea, y eso sí está comprobado, eso sí tiene, pues, para el paciente y para uno sí tiene muy buena, muy buena correlación. Yo en lo personal, y hablo a término personal, sí se ve clínicamente lo que hiciste, o sea, si se hace una revascularización en los angiosomas de la tibial anterior, se ve el cambio impresionante, ¿no? Entonces, eso, a lo mejor, no sé, Davinia, ¿tú qué opinas? Pero para mí sí me habla del tratamiento que estoy haciendo que esté en efectividad, este, y, pues, bueno, esa sería una de las... de los puntos clave, ¿no? También, por ejemplo, en cuestión venosa, que he leído menos y que no tengo tanta experiencia, pero es muy evidente una vez que operan al paciente, cómo la temperatura disminuye, los trayectos venosos enfermos, pues, que están hipertérmicos, ya no los hay, y, pues, bueno, al final del día es como el seguimiento clínico, sí, a lo mejor, si quieres, es un poco, este, no quiero decir amarillista, pero sí, este, como muy impactante el ver el antes y el después con la temperatura, este, sobre todo porque se ve muy... Si fuera un niño, yo estaría feliz viendo todos tantos colores, ¿no? Este, entonces, sí, sí, yo creo que sí, sí, sí es muy importante clínicamente para, para el seguimiento, ¿no? A lo mejor, poco a poco iremos dilucidando ahí nuevas, este, puntos mucho más específicos sobre qué podemos encontrar con la termografía y, pues, bueno, de eso se trata, seguir estudiando esto, ¿no? Pero sí, yo creo que sí tiene una implicación clínica, este, sobre todo en el seguimiento, insisto, para nosotros como vasculares, ¿no? Este, pues, no sé si tengan alguna otra pregunta. Jesús, este, yo tengo un par de preguntas. La primera, ¿en alguno de los casos en tu experiencia ha cambiado alguna decisión terapéutica que ya hayas tomado después de realizar la termografía? ¿Algún caso de lo que tú ya tenías establecido y dijiste, no, fíjate que ahora voy a hacer esto o todavía está en la parte teórica? No, sí, o sea, sí hay varios casos en donde se ha decidido la terapéutica a seguir con la termografía, ¿no? En casos de insuficiencia arterial aguda, en donde clínicamente, aunque es evidente que hay una zona mucho más fría o que ya está con cambios cutáneos no reversibles, a lo mejor hacer una amputación ahí con la termografía te das cuenta que hubieras quedado corto si haces una amputación ahí y después hubieras tenido que volver a meter al paciente para una amputación más elevada, ¿no? Este, eh, pero en donde sí he visto más, más, más uso es en los pacientes quemados, Pedro, ahí sí, como no sé, a veces en ellos que son vascularmente, pues, en teoría sanos, sanos, pero el, pero la, la, el daño tisular es tan importante, este, ahí sí el nivel de amputación es muy, muy importante para decir en dónde hacer la amputación. Oye, y la otra, esto entraría dentro del laboratorio vascular no invasivo, así lo tendríamos que ver, ¿no? Claro, claro. ¿En qué, en qué momento o en qué orden estaría entrando esto? Llega el paciente, ya le hice la anamnesis, ya le hice la exploración física y, o es antes de la exploración física y tocar al paciente, o es antes de un Doppler o después del Doppler, ¿cuándo es el momento indicado para realizar la, la toma de la imagen? Bueno, este, esa parte nunca la he pensado, pero, pero yo creo que pudiera ser hasta el, hasta el final, ¿no? O sea, si al paciente le vas a hacer un ultrasonido, este, hay que, hay que quitar el efecto de la temperatura del gel, aunque poco a poco se va calentando, ¿no? Con la temperatura del cuerpo, pero sí recordar que hay que eliminar todo, o sea, por ejemplo, si haces una curación, hay que esperar esos cinco minutos para que la piel se vuelva a su temperatura, digamos, de base y entonces hacer el estudio de la termografía, entonces, si es un paciente que tiene una herida o que le estás, que le hiciste un Doppler, yo creo que sí pudiera ser hasta el final, sobre todo porque ya, ya tienes la exposición y ya es más fácil de que pasen los cinco minutos sin ninguna intervención y entonces hacer la toma del termograma, ¿no? Perfecto. A ver, paso. Ok. La utilidad también de esta termografía como método complementario de diagnóstico vascular, como comentaba Pedro, por ejemplo, se ha descrito mucho en el diabético, donde además de utilizarlo para la neuropatía, se utiliza también en la enfermedad arterial periférica y hablabas también, Jesús, sobre esta correlación con el ITV, donde se ha visto que efectivamente existe una correlación entre el ITV y la termografía, pero también invitar que la termografía infrarroja nos puede ayudar mucho en la toma de decisión, contestando también un poco esta pregunta de Pedro, en, por ejemplo, un diabético donde el ITV nos arroja calcinosis, entonces, puedes complementar la termografía para evidenciar una enfermedad arterial periférica o una isquemia, no sé si estoy en el concepto correcto, Jesús. Sí, de hecho, pues nada más mencionarles que la termografía termográfica se toma igualmente que el ITV que nosotros conocemos tomando la temperatura más alta del pie en cuestión comparada con la temperatura más alta de todo el brazo en cuestión. en cuestión de los diabéticos recordar que cuando ya tienen neuropatía y cuando tienen enfermedad arterial periférica los pies se calientan un poco más, entonces eso sí puede generar un poco de ruido ahí a lo mejor en relación al termograma con el ITV. así puntual en ese caso de los pacientes con ITV no compresible no tengo mucha información Rodrigo pero será cuestión de seguirlo evaluando para ver esa correlación o sea obviamente que si ya sabemos que tiene un ITV no compresible esa enfermedad arterial periférica pero lo que sí te puedo comentar es que si tienen la posibilidad de hacer un estudio de la caminata de seis minutos y hacen un termograma antes de la caminata y después de la caminata si hay una diferencia o una disminución en esa extremidad de .99 o mayor eso es enfermedad arterial periférica eso ya está demostrado y tiene una sensibilidad alrededor del 85% entonces platícanos un poco de esta de esta prueba es igual que la ya ves que se tiene que hacer la caminata de seis minutos y se toma el ITV antes y después es como para correlacionar ese mismo estudio pero con la termografía o sea evitándote la digamos la fatiga de hacer el ITV este después de la caminata se toma nuevamente la temperatura y se ha visto que una disminución de casi un grado o sea 0.99 grados centígrados este tiene una sensibilidad y una especificidad por arriba del 80% entonces con eso pudiera digamos si no tienes el Doppler de bolsillo a la mano o si no tienes cómo realizar un ITV pudiera ser otra opción este para diagnóstico de enfermedad arterial periférica ¿no? ok creo que esto podría darnos un complemento muy interesante a lo que hacemos como dice Pedro en laboratorio celular no invasivo ¿no? y nos estabas platicando de que tú en especial también has visto pacientes postoperados y que les has dado seguimiento con la termografía ¿tú crees que podría llegar a ser una tecnología que pudiéramos utilizar para poder predecir un poco la vida libre de amputación o incluso para poder ver si una herida va a cicatrizar o no va a cicatrizar ¿tú qué piensas al respecto? ¿crees que realmente podría ser un buen método que pudiéramos implementar pues para poderles darle un seguimiento a nuestros pacientes? Precisamente eso es lo que estamos buscando en los estudios que estamos haciendo de justo en el clavo doctora sí porque sabemos que nuestro fin común es buscar que se cicatrice al menos un paciente que se revascularizó y esa es una de las cosas que estamos estudiando con los pacientes que hemos observado yo creo que sí muy probablemente sí vamos a poder tener dependiendo de cómo salgan las curvas ROC y ver qué tanta sensibilidad y especificidad nos den los números de la temperatura pero por cómo lo veo me atrevo a decir que sí se va a poder o sea yo creo que sí vamos a tener un número para decir ¿saben qué? la temperatura aumentó tantos grados centígrados esta herida básica obviamente recordar que hay que quitar todas las cosas que nos puedan hacer ruido no la infección pero sí yo creo que sí o sea así como se ven las cosas y como pintan la cosa yo creo que sí ojalá que sí lo logremos ¿no? estamos un poco en tiempo pero me gustaría hacer una pregunta que seguro muchos que nos están escuchando les llamó la atención ¿por qué en la enfermedad arterial periférica aumenta la temperatura? En los pacientes diabéticos realmente nada más es por la pérdida del control vasomotor entonces al perder al tener ya neuropatía es un paciente que ha estado ya con múltiples pues con cifras de glucosa muy elevada y eso al generar la neuropatía se pierde el fenómeno vasomotor per se y los pies se calientan entonces lo que ya sabemos que los pacientes con neuropatía la gran mayoría tienen enfermedad arterial periférica pero estamos hablando solamente en pacientes diabéticos en pacientes que tengan enfermedad arterial periférica pues si la temperatura es menor pero que no sean diabéticos ni que hayan tenido esta la neuropatía por aquí veo que han estado preguntando sobre los costos más o menos los costos deben de andar en 7 mil pesos la cámara pero realmente es muy accesible y no sé Rodrigo tú recientemente compraste la cámara no me acuerdo cuánto te costaría pues creo que ya están un poquito más arriba andan ya alrededor de los de los 9 a los 13 dependiendo del modelo y pues también creo que cuando uno se mete a investigar encuentra siempre que estos están hechos como para ingeniería y tuberías y cosas de este estilo entonces no se asusten si de repente cuando empiezan a ver los equipos se encuentran que prácticamente no sale nada sobre sobre medicina pero como tú decías ya están bien validados estos que se encuentran en las plataformas Sí, así es y son digo son las más más utilizadas a nivel internacional entonces este la verdad son muy portables muy muy fáciles de de llevar entonces yo creo que sí sí puede ser una una herramienta más para lo que ya tenemos y a lo mejor concluir en eso no Rodrigo que la termografía infrarroja puede ser un una terapéutica digo una terapéutica una herramienta económica este reproducible que que nos ayuda para el escrutinio y el seguimiento del estado vascular de nuestros pacientes no a lo mejor nos sigue faltando un poco de evidencia científica pero pues ya estamos trabajando en eso también para aportar nuestro nuestro gradito de arena no Perfecto algún comentario antes de determinar la línea por aquí tienes una pregunta solo aclarar un punto este que podría causar causar ruido a los enfermos diabéticos los especialmente los que tienen pie de charcot tienen un proceso inflamatorio y tienden a ser microfracturas y fístulas arteriovenosas microfístulas esto hace que aumente la temperatura del pie y este mismo proceso inflamatorio nos puede causar un poco de ruido en el momento de guiarnos por una imagen que me está marcando más temperatura o menos temperatura ¿no? también si tienen un proceso infeccioso pueden tener un aumento de la temperatura del pie entonces valdría la pena ampliar el campo de investigación en los pacientes de pie diabético no así tanto en lo que es evidente en los enfermos con enfermedad arterial periférica crónica ¿no? Hablando de eso y retomando también un poco la pregunta de la doctora Nora me acordé que hay unos estudios que se están también realizando para predecir la maduración de fístulas arteriovenosas entonces pues ahí está la invitación ¿no? abierta para que sigan todos los demás colegas trabajando eso sí yo no lo he explorado pero vale la pena seguir tomando estas opciones para investigación y seguir fortaleciendo la sociedad mexicana ¿no? de angiología cirugía vascular y endovascular muchas gracias por la participación Jesús y de nuestros concitriones tenemos que ya terminar por aquí el programa como pueden ver la termografía parece un tema sencillo pero realmente hay mucha mucha tela de dónde cortar ya vimos que tiene uso en enfermedad venosa en fístulas incluso también hay artículos en hemangiomas en enfermedad arterial en pie diabético en neuropatía entonces seguramente esta termografía es un tema del cual estaremos tocando cada vez más agradecer nuevamente a Laboratorio Esteba por el patrocinio de este episodio y recordarles que nos apoyen con la difusión de este espacio en redes sociales que den me gusta que den compartir y como siempre agradecerles la atención y esperamos volverlos a encontrar en este espacio el próximo mes muchas gracias a todos de este espacio Gracias por ver el video.